Hola 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que Super Bien Yo estoy muy bien Muy contenta de estar aquí De nuevo Vengo a traerles un videito Que una persona en especial Me estuvo pidiendo Que haga de nuevo Que es describiendo objetos Sería la parte Número 2 Así que si les gusta Y no vieron la 1 Pueden ir a verla La subí hace bastante tiempo Dentro de todo Antes de comenzar Les quería Decir un par de cositas La primera Que yo nunca Les digo Pero recuerden que Si les gusta mi contenido Y no están suscriptos Se pueden suscribir Y eso a mi me ayuda un montón A que el canal crezca y tenga más alcance Así que nada Eso por favor Si no están suscriptos Suscribanse Porque Yo sé Porque Youtube Me lo dice Que Más del 50% de la gente Que mira mi contenido No están suscritos Entonces por favor Si les gusta Suscribanse Denle like Comenten todo eso Que a mi me encanta Y siempre respondo Todos 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 De hecho Hay una persona Que está haciendo un reto De comentar mis videos Hasta que yo no le responda Esa persona Nunca va a lograr su cometido No me pelees Así que nada Vamos a empezar Ah También Antes de comenzar Les cuento Que está habilitada La opción De hacerse miembro Del canal Así que Si quieren hacerse miembros Son bienvenidos Y bienvenidas Van a tener algunos beneficios Como Saludos En próximos Videitos También Van a tener acceso A los videos Antes Que Los demás Y Voy a estar subiendo Fotos Y dialogando Con ustedes Como de forma Más cercana Y privada Así que Nada Eso Si quieren Ahí está Es algo simplemente Como para Apoyar mi canal Pero No es necesario Simplemente si quieren Y pueden hacerlo Dicho esto Ahora si Vamos a empezar Lo primero Que voy a estar describiendo Es Este monito Este monito Lo debe reconocer O te debe sonar De algo Es el monito De Dora La exploradora Se llama Botas 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 Y bueno Podemos observar Que Justamente Tiene Unas botitas Rojas Una botitas Rojas Son dos Dos Completamente Rojas Que le llevan Más o menos Hasta la rodilla Se podría decir No sé Luego Tiene Su pancita De color Verde Amarillento Amarillito Verdoso Algo así El corpito Es azul Azul Los dos bracitos Los dos bracitos Los dos bracitos La espalda Y las piernitas Y la colita La colita Si pueden ver Acá 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 Es así Como un amarillito Muy, muy lindo Luego Debajo Como de Ese trajecito Que acá también Podemos ver Que le llega hasta la cabeza Como una capuchita Tiene Su cuerpito De color Blanquito Beige Debe Las manitos Las manitos Tiene Uno, dos, tres, cuatro Cinco dedos Cinco dedos acá Cinco dedos acá En la carita Tiene una sonrisa Grandota 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 Y su lenguita De color Rojo 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 Rosadito Por acá Subiendo un poquito Tiene su naricita Que es como Un botoncito Con dos agujeritos Chiquititos 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 No va a enfocar Jamás a la vida Pero Ahí está Chiquititos 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 Luego Subimos como Un poquitito más Y encontramos Ojitos Sus ojitos Son dos Uno Tienen Un fondo Un fondo blanco Con un circulito negro Y otro circulito blanco Y otro Ojo Es el mismo El mismo El blanco Con un circulito negro Y adentro un circulito blanco Llegando a la parte de arriba del todo Tiene un sombrero amarillo Tiene un sombrero amarillo 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 Con una florzita Acá Que tiene uno Dos Tres Cinco pétalos De color rosa fuerte Fucsia Y un centro amarillo Pero este amarillo No es el mismo amarillo Que este Me parece a mi Que es un poquito Más fuerte Y acá Tiene Rosadito Pero simplemente Como que se le salto La pintura En verdad No es ninguna decoración El Está agarrando Su sombrero Para que No se le caigan Las aventuras Y eso Es todo Por Botas 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 Dice Acá atrás No creo que lo oye saber Pero acá tiene unas letras Es 2008 Viacom International Inc Botas 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 Vamos a despedir a Botitas Y vamos a pasar al siguiente objeto El siguiente objeto Es esta piedrita energética O piedrita preciosa Que es una amatita Amatita Podés ver Acá Acá Que en esta parte Hay un color Violeta A veces es un violeta más fuerte Y a veces es un violeta más blanquito Incluso tiene algunos toques blanquitos Es un poco pinchudita Tiene como Como piquitos 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 Muchos piquitos Y brilla Mira Acá Acá brilla Acá brilla Acá brilla Acá 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 Y en toda la piedrita Brilla Brilla Sería demasiado Porque está llena 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 De piquitos Así que Vamos a ver Que otras cualidades tiene Por acá Se nota Que es una parte Que quizás Se rompió O eso sí La verdad No estoy al tanto A veces se me caen Bueno Suceden cosas Este se podría decir Que es El piquito más grande Donde me parece A mí no Estos dos son los más grandes Y Si vemos Su costado Tiene varios colores Esta parte Claramente Está pulida 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 Pero acá En esta En esta Cuando suena así Se dice que están En bruto En bruto En bruto En bruto Que se supone que es Como su estado Natural Acá Está pulidito 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 Muy 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 Lentito Eh No está Todo el mismo nivel Acá Está un poquitito Basada Estoy bajando Acá como que se mantiene Y esta tonalidad Es como Una tonalidad Grisácea Para luego Seguir bajando Tener algunos Toquecitos Como de blanco O gris Más clarito Y acá abajo La verdad Que me cuesta definir Que tono es este Si tuviese que decir Un color Diría que Como un Verde Grisáceo No sé si opinen Igual que yo Pero es un verde Como tirando A gris Muy muy Clarito 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 Y también podemos observar Que no es Eh Lícito Regular Sino que acá Baja Puede subir Acá hace como un Piquito Baja Sube Baja Vuelve a subir Bastante Y acá Acá En esta parte Tiene marrón 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 No sé a qué se verá Pero Si pueden ver Ahí que tiene una parte Marrón Y una parte como verde Más oscura Más oscura Más oscura Por la parte de abajo Eh También se Se nota que O está desgastada O está en bruto También Porque No es lícita Como esta parte Que brilla Esta parte es álpera 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 Y de muchas tonalidades Esta es como Si tuviese que describirlo Es como color piedra El típico color piedra Que tenemos Celeste Blanquito Gris Verde Un poquito de color Como color ladrillo A naranja O terracota Y así Esta parte Es más álpera Que esta Esta A pesar de ser álpera Como un poco más Lícita 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 Y esta es Bastante Álpera Por último Tengo Este peine Este peine Este peine Es Mayoritariamente De color Rojo Un rojo Anaranjado Amarronado Un poquito De mezcla Con Amarillo Tiene unos dientitos Amarillos Casi Que completamente E incluso Acá En esta parte Tiene una tonalidad Amarillento También Este palito Es todo Todo Rojo Este tiene Amarillo Y el resto Rojo Este Tiene Un poquito Más Este tiene Menos Incluso Y este Tiene Menos 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 Este Es Prácticamente Prácticamente Rojo Hasta que Llegamos a este Que es Completamente Rojo Y acá Volve a bajar La intensidad Rojo Para mezclarse más Con el amarillo Hasta que Llegamos a estos Dos Que son Bueno Estos tres Serían Tres o cuatro Que son Prácticamente Amarillos Y acá Se vuelven a Meclar Y vuelve A predominar El rojo Y este Jamás Sabremos Si era Completamente Rojo Porque se me partió Lo lamento Mucho Pero Podemos Llegar a Suponer Que era Como este Quizás Por ser Los extremos Sería Sería Bastante Agravable Que fuesen Igualitos Acá Como puedes ver Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Circulitos Y del otro lado Es Igual 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 Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Redondelitos Si Yo le diría Redondelitos Me parece que es Como la palabra Más adecuada La textura Es como de Un botoncito Pero que no se puede apretar Y Vamos a contar Ahora Cuantos Dientecitos Tiene El peine Esto se llama Peine 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 Al menos acá En Uruguay Así que Vamos a ver Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Cuatro Cinco Cinco Seis Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y tendría Diecinueve Pero tiene Dieciocho Y medio Jejeje Un tip Que tengo para Decirte Comunicarte Informarte Es que Los peines De dientitos Anchos Y separados Incluso puede ser Hasta Más Separados Son muy buenos Si tienes Freeze En el pelo Porque Tanto Los cepillos De pelo Como los Peines Con muchos Con muchos Hacen que Si te peinas Te quede mucho Freeze Y estos Ayudan Que quede Menos Freeze En el pelo Al peinártelo Una vez Comenzado el día Así que nada Por si no sabías Si tenes el pelo Un poco como yo Que es como Ondulado Pero no Pero si Un poco mezcla Estos cepillos Bueno, no Cepillos no Estos peines Son bastante buenos Para eso Porque Vos te pasas Así Y se mantiene La forma Vamos a probarlo Acá Mirá No queda Así Unfladísimo Si no Que bueno Se baja un poco Pero Se mantiene Yo Sufro mucho Del freeze Entonces Por eso Te comento Este tipo Porque Si yo En ese momento Me peino Con cepillo Esta parte Del pelo Me va a quedar Muy fea Y bueno Voy a ir dejando Este videito Por acá Espero que Te haya gustado Mucho Te haya ayudado A relajarte Dormirte Entretenerte O simplemente Pasar el rato Que duermas Muy, muy bien Si te vas a dormir Que tengas Un muy lindo Comienzo De semana Te quiero Mucho 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 Nos vemos En un próximo 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 Videito Chao 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 Gracias.